Es obvio que los industriales, en la 91, ¿qué fuerzas se movieron? Es que yo lo tengo por escrito en un texto. ¿Qué fuerzas se movieron? Se movieron los terratenientes. No me toca la propiedad. Va a tocar la propiedad privada. Desde Laureano Gómez, es sagrada, es un derecho natural, sagrado. Solamente a los comunistas les ocurre que no es sagrado. Derecho a la propiedad. ¿Quiénes los defienden? Los grandes terratenientes, los grandes casatenientes. En el síntesis, los industriales y los grandes propietarios. ¿La respetaron? Claro, la pusieron ahí. ¿Y qué pusieron? Pusieron normas del Estado Social de Derecho, ¿cierto? Y pusieron todo un capítulo, dijéramos, de garantías sociales. ¿La tutela? No, la tutela no era para las garantías sociales y no las individuales. Lo que pasa es que la Corte Constitucional, que ha tenido vaivenes, ¿cierto? Había unas mejores que otras. Empezó a abrir pasos la idea de que los derechos sociales eran derechos tutelables. La primera jurisprudencia fue de Ciro Angarita. Un barrio de Cartagena tuteló al alcalde de Cartagena, que tenía que hacerle el acueducto. Y el alcalde dijo, no, no tengo presupuesto, ¿cierto? Entonces, tutelaron ante un juez. Entonces, el juez dijo, no, son derechos sociales, no son derechos individuales. Y dio vuelta y vuelta, y pum, fue a cara a la Corte y le tocó a Ciro Angarita. Un extraordinario jurista tan bueno como Carlos Gaviria Díaz, que fue otro extraordinario jurista. ¿Y qué dijo él? No, momentico. Es que eso era en el siglo XIX y principios del XX, que se pensaba que los derechos sociales no eran derechos, sino programas o aspiraciones, porque no había una relación jurídica. Sí la hay entre el ciudadano que tiene el derecho a las garantías sociales y el Estado. El Estado se manifiesta en distintos organismos. Entre ellos, el alcalde municipal, y le dio dos meses para que hiciera el alcantarillado. La corte, un fallo de unas dimensiones gigantescas. Entonces, la tutela, por ejemplo, fue el principal instrumento. Pero hubo uno, clave en la reforma del 91, pero flaca en la memoria de los hombres, hermanos. Ya se les olvidó que el disjunto Pablo Emilio exigía prohibición de la extradición, ¿cierto? Y que el muñeco Arrieta, como le decían en la... Gustavo Arrieta. Sí, la muñeca Arrieta, le decían. Procurador. Sí, el procurador viajó en el helicóptero de la gobernación a recibir la rendición del disjunto Pablo Emilio, que entregó una pistola. ¿Cómo le parece? Qué cosa tan simbólica. ¿Por qué? Porque ese día habían prohibido la extradición. ¿Y sabe cuántos se opusieron? Seis. 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 O sea, ahí también había poder de ese grupo.